¿Y dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde están las palmas, mamá? Bailando a tu cara ¡Ey! ¡El pop! ¡El pop! ¡El pop! ¡El pop! ¡El pop de David! ¿Hay alguna chica que quiera bailar de tu cara? ¿Sí? ¿Hay alguna chica que... Venga, venga por acá ¡Venga! ¡Ah! No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Nadie quiere venir a bailar de aquí? ¿No? ¿Seguimos? Oh, más... ¿Seguimos? ¿O vas... ¡A mamáte, mamátey! ¡Múvete! ¡Múvete! ¡Y bãoaté, bãoaté! ¡Múvete! ¡Múvete! ¡Y bãoate, comanata! ¡Múvete! 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 ¡Y la palmas s doing it all, mundo! ¡Hey! Eso, y la palma está arriba Y simplemente, porque tú lo pides, ese es tu rumbo ¡Alegría! ¡Esa! Dicen que tú te cansaste de mí Que me engañaste, no importa a qué Dime si es verdad lo que dicen de ti No puede ser que eso me pase a mí Mi corazón ya te perdonó Solo quiero que estés aquí No pasaría un minuto sin ti Todo por este amor Ella dejó heridas de mí No sanará si no estás junto a mí Ella no sanará y no volverá Porque te alejaste de mí Por eso Y arriba la palma, todo el mundo al mecollo Al mecollo Ponca la palma, arriba Baila Para ti, mi amor Esta canción es para ti Para el corazón Dice que tú te cansaste de mí Que me engañaste, no importa a qué Dime si es verdad lo que dicen de ti No puede ser, no puede ser que eso me pase a mí Mi corazón Mi corazón ya te perdonó Solo quiero que estés aquí No pasaría un minuto sin ti No pasaría ni un minuto sin ti Todo por este amor Ella dejó heridas de mí No sanará si no estás junto a mí Ella no sanará si no estás junto a mí Ella no sanará si no volverá Porque te alejaste de mí No sanará si no estás junto a mí Gracias por ver el video. 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 ¿Eso? ¿Están cansados? ¿No? ¿Están cansados? ¿Qué dice la gente ahí al fondo? ¿Están cansados? Arriba las palmas, todo el mundo. ¿Dónde está la gente? La serena. Que levante la mano. La gente la serena. ¿Ok? Arriba las palmas. Vea. Las palmas. ¿Qué suelen? ¿Qué suelen? Pero que suelen. ¿Y qué suelen? ¿Qué suelen? ¿Qué suelen? Que suenen, que suenen, que suenen Pero que suenen, pero que suenen Pero que suenen, que suenen, que suenen las palmas Y arriba las palmas todo el mundo Seguimos bailando Seguimos bailando junto al Grupo Alegría Espero que lo estén pasando bien Invitamos a todos los amigos allá afuera Para que pasen adelante Y vengan a bailar con este Grupo Alegría Eso para todas las chicas hermosas Hermosas, las más hermosas Para todas las mujeres de corazón Esto dice así